Sagitario, el Arcángel que te acompaña este mes es el Arcángel Ariel, la carta del As de Oros. Prepárate Sagitario porque este es tu mes de suerte. Mira toda esa abundancia y todas esas monedas que van a estar a tus pies. Te dicen tus guías, el Arcángel Ariel, que es el momento en el cual nuevos recursos van a estarse manifestando en tu vida. En la manera de dinero, tiempo, apoyo y exactamente las herramientas que estás necesitando durante este mes para avanzar, para poder lograr tus objetivos. Te van a estar apareciendo como por arte de magia. Prepárate para cambios importantes con esta carta del As de Oros. Recuerda, es el Arcángel Ariel en cuanto a tu vida profesional. Y en esta lectura vamos a ver los mensajes para ti de trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías y sepas lo que viene para ti este mes. Y hablando de energías, vamos a ver las energías que vienen para ti. Primero tenemos la carta de la transformación. Esto te indica un mes de grandes cambios, un mes en donde vas a estar haciendo cosas de una manera diferente. Con esta carta de la transformación hay algo que va a estar terminando en tu vida que no te estaba beneficiando. Puede ser algo también a lo que te estabas aferrando, que no querías soltar, que no querías dejar ir. Y el universo viene y dice, ¡epa! ¡Fuera! Eso no te está ayudando. Puede aplicar también de esa manera. Recuerda que todo cambio, toda transformación, todo lo que termina siempre es para nuestro beneficio. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras energías que vienen para ti? Las cartas de la nueva visión. Mira cómo te levantas. Estabas en oscuridad, donde tal vez no veías con claridad lo que venía para tu camino, lo que viene para tu vida de aquí en adelante. Y con esto te está hablando una energía donde te levantas, resurges de las cenizas como el ave fénix. Te vas a poder reinventar, vas a poder lograr algo nuevo, vas a poder levantarte y alcanzar nuevas alturas en tus planes, en tus proyectos, en tu vida, en tus sueños. Y para que todo esto se manifieste, para que todo esto pueda hacerse realidad como lo va a estar haciendo, necesita algo terminar con esta carta de la transformación. ¡Qué bien! A ver, ¿qué bloquea tu camino en estos instantes? Por supuesto, vas a poder superar este bloqueo, pero vamos a ver cuál es el bloqueo. ¡Opa! ¿Qué? La carta del éxito. Lo que bloquea tu camino es el éxito. Y cuando me marca esta energía para ti, es como si a algunos de ustedes tal vez le tuvieras miedo al éxito, le tuvieras miedo a que las cosas te salgan bien. Porque una vez que las cosas te salen bien, una vez que logras el éxito, llegas como a un punto de vida donde ese es tu nuevo estándar. Vamos a decirlo de esa manera. Y de allí el fracasar no es una opción. Pero ¿quién te dice que no? Si fracasas, te vuelves a levantar. Mira cómo está esta energía. Tal vez hay algunos de ustedes aquí que esta no es la primera vez que algo no funciona y que te vuelves a levantar. Entonces, ya lo has logrado anteriormente. Porque con esto, hay algunos de ustedes que te estás limitando tú misma, tú mismo. Porque que tu bloqueo sea el éxito. El éxito es una carta espectacular. ¡Espectacular! Oye, me fui para otro lado. Bien. Significa entonces de que le estás teniendo temor al éxito. Y lo que vas a estar logrando durante este mes es trabajar en eliminar esos miedos que le tienes al éxito, a que las cosas te salgan bien. También, a veces tendemos a tener ciertas actitudes en nuestros pensamientos en los cuales decimos, ¡Uf! Me salió algo bueno. Ahora me va a salir una trastada. Algo me va a salir mal. Y ese es el pensamiento que vas a estar dominando. Vas a estar domando esos pensamientos. Donde ya no vas a tener esas energías de que si algo te sale bien, entonces vienen dos cosas malas. No señor, nada de eso. No señora, ¿ok? No le tengas miedo al éxito. No le tengas miedo al triunfo. Porque hay algunos de ustedes que se están limitando. No estás haciendo algo. No estás dando un paso. No estás saliendo a la luz. No estás publicando ese video. Si te tiene que ver con eso, no estás publicando esa canción. Tómalo como resuene contigo. Y te estás negando el éxito porque tienes miedo de que fracase. Si fracasa, no importa. Yo siempre lo digo. Aprendemos más del fracaso y de las cosas que no funcionan que del éxito. ¡Mira! Recuerda suscribirte, activar la campana. Vamos a ver lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor, finanzas, mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Si estás trabajando, tienes un negocio propio. Si estás buscando trabajo, ¿qué hay para ti con la plata y en el amor? Vamos a ver. Y esto, por supuesto, vamos a ir buscando más información y claridad en lo profesional, en el trabajo. Tienes la carta del 10 de espadas. Mira, aquí hay un trabajo que va a terminar. Hay una situación laboral que termina. Es que tienes tres cartas que me hacen referencia a que algo termina. La transformación. Esta carta de la nueva visión, donde aquí estabas en el piso y te vuelvas a levantar. Y ahora esta carta del 10 de espadas. Que esta es una energía... Fíjate cómo están aquí las cosas. Pero aguanta. Vamos a ver a qué se debe esto y cuál es la solución. ¿Qué viene eso a tu camino? Aquí hay una situación que termina. Mira, esto es algo que también pudo haber sido... Mira, esas espadas sobre tu espalda. Marca tipo así de que te hicieron una jugada para tratar de sacarte. Vamos a buscar más claridad con esta situación del trabajo. Tienes la carta de la templanza. Mira, esto, por más duro que suene, algunos de ustedes podrían estar terminando la situación laboral que tienen en estos momentos. Puedes estar terminando de trabajar con alguna empresa o puedes estar dejando de trabajar con algún cliente. O estás pensando en hacer unos cambios importantes en tu negocio, reinventarte, remodelar, cambiar los productos. Viene un cambio radical tipo cierre y que se va a abrir algo más adelante nuevamente. Porque con esta carta de la templanza me está indicando que esto está divinamente guiado. O sea, Dios, el universo, tus guías están encaminados en que esto en el aspecto profesional termine. Porque no es tu camino, no es lo que te conviene. La mano de Dios, la mano del universo está involucrada en este cierre, en esto que termina en tu vida. Tal vez algunos de ustedes le dieron largas y el universo tuvo que actuar y dijo, hasta aquí, no más. No puedes continuar en ese trabajo, no puedes continuar con esas personas, no puedes continuar en esa situación laboral, no puedes continuar con ese negocio. Hay algo que va a salir más adelante, la luz que te va a perjudicar. Y por eso entonces el universo has tenido que intervenir. Yo siempre les digo, mis lecturas, yo te digo las cosas como yo las veo, con mucho cariño y con mucho amor. Si me sale esta energía difícil, yo te la voy a decir. No te voy a decir, ah, mira que el trabajo este mes, éxito maravilloso. Si te sale, te lo digo. Pero no es lo que estoy viendo. Mira, tienes la carta del 10 de espadas. Pero ahora, este cambio, ¿qué va a traer a tu vida? ¿Ves? Eso es lo importante de estas lecturas. Yo te digo, ¿qué viene? O sea, algunos de ustedes pueden perder el trabajo. Y esto es algo que ya se veía venir, que esto te está indicando de que vienen cambios. Y entonces vas a quedar en el aire y ¿qué es lo que viene para ti? Vamos a verlo. ¿Qué viene para ti después de esto? Mira esto. 3 de bastos. Con esta energía, a ti se te va a abrir una oportunidad para irte de viaje, para vivir en otro lugar, para vivir en otra ciudad, en otro, incluso hasta país. Tal vez algunos de ustedes, desde hace mucho tiempo, has tenido la opción de irte a otra ciudad, a otro país, pero le estabas dando larga. No, después, no, después, ¿cuándo termino esto? No, ¿cuándo termino esto? No, ¿cuándo termino esto? Y ha pasado el tiempo. Y para algunos de ustedes tal vez han pasado 10 años, por un ejemplo, y nunca hiciste ese cambio. Ahora es el momento de hacer este cambio. Entonces, para algunos de ustedes, recuerda, siempre te voy a decir, escucha tu intuición, dale tiempo a la lectura. A veces esto no sucede de una vez en el mes, en este mes que estás viéndola, puede pasarse un poquito más adelante, porque no todo el mundo está en el mismo camino. Pero hay esta energía en donde habías suspendido algo, habías atrasado algo, y el universo dijo, no más, aquí, si no te sacamos de allí, te vas a quedar estancada, estancado. Vienen nuevas oportunidades para ti, vienen nuevas oportunidades de empleo en otros países, con esta energía del 3 de bastos. Y esto efectivamente va a indicarte de que este es el empujón que necesitabas para poder tener esta nueva reinvención. Es tremenda energía que tengas esa carta del 3 de bastos. Y mira esto, es loco. El loco, papá. Mira eso. Del 10 de espadas de la oscuridad sales a la luz. Es un nuevo comienzo, pero aquí con esta carta del loco también te están indicando de que es importante y que tengas fe, que confieses, ¿sabes? Se dice dar el salto de fe, que indica dar el paso sin saber si las cosas funcionan o no funcionan. Que a pesar de que las cosas puedan que salgan mal, es por ahí, porque eso te va a llevar hacia otro camino. Entonces te indican principalmente que tengas fe en el aspecto profesional. Si estás buscando trabajo, tienes la carta de el 8 de copas. Todo te marca dejar algo atrás e irte hacia algo nuevo. Con esta energía también algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de cambio con respecto a su carrera, cambio con respecto a su profesión. Tal vez estás pensando en estudiar algo diferente. Para cada uno de ustedes va a ser diferente ese mensaje. Pero aquí hay una energía en donde te vas hacia un nuevo destino, buscar algo nuevo. Te podrían estar saliendo oportunidades de trabajo en otras ciudades, en otros países. Para quienes estén buscando empleo, viene fuertemente eso. Y para algunos de ustedes parece que esta es una empresa que ya había tratado de reclutarte anteriormente, pero quisiste quedarte con la empresa actual. Y esta empresa actual pues cerró o simplemente te despidió sin ningún tipo de dudas ni de compasión. Te dijeron así, hasta mañana, nada más tienes 15 días, te basta el día. Hemos decidido dejar de trabajar contigo. Y tal vez has tenido como cierto arrepentimiento de decir, uy, yo desaproveché una oportunidad con esta otra empresa por querer darle mi lealtad a esto. No te arrepientas, no te sientas mal. Hiciste lo que tu corazón te indicó. Perfecto, todo bien. Ahora, para mirar para adelante. Y para adelante viene una oportunidad muy buena. ¿Qué es esta oportunidad? A ver, denos más información, guías. Dios, universo. ¿Qué es esta oportunidad que viene para ti a la distancia? ¡Wow! Es una oportunidad con la carta del colgado. Mira, para darte un poquito de cómo yo te estoy interpretando las cartas. Una clasecita, una mini clasecita. Yo, como yo te estoy interpretando la carta. Cada maestro tiene su librito. Esta, para mí, en estos instantes es la carta principal la que define qué es lo que va a pasar contigo. ¿Y qué define qué va a pasar contigo? De que va a vinerte un trabajo en un nuevo lugar que requiere que te mudes, que dejes las cosas que tienes permanentes. Con esta segunda carta estoy pidiendo claridad de qué es este empleo. Y de la forma como yo te lo interpreto. Esta carta del colgado me está indicando de que es un trabajo que va a requerir tu 100% de atención. Y con esto, como el colgado está amarrado, me están indicando de que las cosas tal vez no las vas a ver desde la perspectiva correcta. Fíjate que él está al revés también. Pero que este trabajo que te van a ofrecer allí te va a venir con una oportunidad de poder crecer y tener cierta permanencia ahí y quedar amarrado con ese trabajo. En donde ellos, esto es conveniente, pues, porque te va a dar esa oportunidad. Y ahora yo pregunto para ti, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿Va a ser beneficioso? ¿Te conviene? ¿No te conviene? Así es que yo hago mis lecturas también personales, ¿sabes? Te veo la situación. Si hay un problema, vemos el problema. ¿Y cómo se resuelve? Porque no te voy a dejar ahí como que, ¡ay! te vas a quedar sin trabajo. No, no, no. Ahí vamos a ver, vamos bien. La carta del cuatro de espadas, esto te va a dar muchísima tranquilidad. Va a ser un trabajo también bastante calmado, bastante relajado. Algo que va mucho más con la línea que a ti te gusta hacer, más con la línea que tú has querido trabajar, con lo que tú has querido realizar. Me marca eso, de que va a ser algo mucho más calmado, mucho más relajado. No te va a permitir tomar las cosas con mucha más calma. Va a ser positivo esto. Y mira esto, cuatro de bastos. Te va a dar estabilidad. Vas a poder crear tu casa, crear tu hogar con este nuevo empleo. ¿Sí? Si estuvieras en una consulta privada y tú me preguntas, J. Taro, ¿viene trabajo para mí con esta carta? Te digo, sí. No hay duda. Las finanzas para este mes de marzo. Tienes la carta del dos de copas. Veo que aquí las finanzas se van a estar sumando. Alguien podría estar dándote dinero. Alguien podría estar colaborando contigo. Alguien o varias personas podrían estar juntando dinero para poder lograr algún tipo de objetivo. Pagar la renta. Podría ser ayuda que te va a estar llegando. Déjame ver un poquito más. ¿Qué es esta colaboración que vas a estar teniendo con respecto al dinero? ¿Podría ser también algún ser querido que te quiera hacer algún tipo de regalo? Mira, justamente dije ser querido y cayó la carta de los enamorados. La carta del cinco de espadas y la carta del rey de oros. Esto me está indicando de que efectivamente es alguien que te aprecia, que te quiere mucho, que va a estarte ayudando con algún tipo de situación financiera. Alguien que incluso en un pasado pensaste que esa persona no podías confiar en ella, que esa persona no te iba a poder ayudar. Aquí hay alguien que te da la mano. Tipo, padres que en algún momento tuviste alguna relación difícil con ellos, tíos, hermanos, para cada uno va a ser diferente. Pero que ahora al tú hablarles acerca de la situación en la que te encuentras, los cambios que están sucediendo en tu vida, te dicen, no te preocupes, yo te ayudo. Te va a sorprender estas personas que te van a estar ayudando. Y tienes el rey de oros también con estas energías en las finanzas. Entonces, en las finanzas te llega una ayuda, alguien va a querer trabajar contigo, alguien va a querer apoyarte, es alguien que te aprecia, una persona que tiene mucho cariño hacia ti, pueden ser familiares o amistades. Esta es una situación en una persona en la cual no confiabas anteriormente o no pensaste que esa persona iba a poder darte la mano cuando fuera necesario. Pensabas tal vez que eran puras palabras y que eran promesas vacías, pero resulta que esa persona en verdad sí está muy bien económicamente y te va a ayudar a balancearte. Déjame ver qué más viene para ti, porque qué bueno que puedas recibir esta ayuda, pero en algunos escenarios no es tan real, porque tal vez estás en una situación, en un lugar donde estás sola, estás solo, las personas están a la distancia. Déjame ver cómo mejoras tú misma, sin depender de otros, tu situación financiera, ¿te parece? La carta del juicio, te va a estar llegando un mensaje, un llamado, tú vas a estar realizando algún tipo de llamado, es que tú podrías estar iniciando la búsqueda. Y el dinero te va a llegar. Aquí hay un comunicado, un anuncio que se hace. Podría también estar aplicando de que hay algún tipo de apoyo, porque esto es un apoyo. Puede ser algún tipo de apoyo financiero que va a brindar algún tipo de entidad bancaria, algún tipo de... Eso tiene su nombre particular, pero son como excepciones que van a hacer o que van a quitar algún tipo de pago adicional. Incluso podría ser ayuda que puede llegar del gobierno, que eso te va a beneficiar. Pero viene un anuncio de ayuda que te beneficia o que te agarra a ti también y te ayuda. Bien, recuerda dejar tus likes, tus corazoncitos. Depende de dónde estás viendo este video, suscríbete, ayúdame compartiendo este video, pues para que lleguemos a muchas más personas. Y tú también, para que sepas lo que viene y estés preparada, preparado. Bueno, en el amor, vamos a ver qué hay para ti. ¡Uh! Las cartas del 10 de oros. Fíjate que esto es una familia que está rodeada de muchísima abundancia, rodeada de muchísimo amor. Aquí están las mascotas, aquí hay varias generaciones. Están los que, mira, representan a familiares mayores. Están los que representan la familia, la pareja actual, la nueva generación. Está una gran energía a tu alrededor de apoyo financiero. Que va de la mano con el amor. Y es que me gusta esta energía de acá. Tal vez algunos de ustedes han sido como el miembro de la familia que no ha querido recibir apoyo de la familia financieramente. Y marca que para algunos de ustedes aquí hay una familia ya sea biológica o que te ha escogido cariño. Que está muy bien económicamente y parece que te van a estar ayudando en base simplemente al amor. Ustedes dicen, siempre te hemos dicho que no tienes por qué pasar paramos con el dinero. Aquí hay una gran generación familiar que se va a estar creando una gran conexión con seres queridos que te van a estar ayudando. ¿Qué más? Y mira, te van a proponer trabajar con ellos. Te van a proponer hacer algo con esta familia. Un negocio de familia. Y eso te sale en el aspecto del amor. Puede ser usted también que está pensando en crear un negocio de familia para que quede para las generaciones que vienen. O podría estar incluso heredando un negocio familiar. Yo siempre les digo, en el amor no solamente se habla de parejas. Yo no solamente hablo de parejas y el romance y que te vas a encontrar y que te va... Si sale te lo digo, pero ahorita no es lo que sale. Sale de que aquí hay algún tipo de negocio familiar que podría estarse traspasando, podría estarse moviendo, podría estarse ofreciendo a ti. Y no necesariamente tiene que ser familia biológica. ¿Cuál es el resultado de esto? La carta del mundo. Mira esa belleza. La carta del mundo. Esto te va a ayudar a cerrar un ciclo increíble en tu vida. Es que tal vez ni tú lo esperas. Ni tú lo esperas. Como te indico, ya sea familia biológica o una nueva familia que va a estar manifestándose en tu vida. Te va a abrir las puertas y con esto te van a dar una gran notición. Bueno, bien, manténgame el tanto en los comentarios de cómo se dan las cosas durante este mes. Puede ser también que se extienda un poquito más hacia el mes siguiente. Los días importantes para ti durante este mes, aquí están, van a ser los días miércoles. Los números divinos para ti, números a los cuales tienes que prestarle atención. Tenemos el 91 o el 19 y tenemos el 52 o el 25. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando este mes. ¿Y cuál es el mensaje que tiene para ti? Que decreto que este espíritu animal se manifieste en tu vida. Pues creo que tienes el armadillo. Cuando veas el armadillo o tengas alguna referencia a armadillo, armadillo, armar. Te indica que establezcas límites sanos en tu vida y protejas tu energía. Principalmente con este número divino, el número 3. Porque vienen cosas importantes para ti que no esperabas. Con este renacimiento en tu vida, no permitas que nadie se aproveche de ti. Te decreto luz y progreso.